Mira, mira, su reina Mira, mira, su reina Mira, mira, su reina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música Música Bániiigé banná hachjo kandni na vđ Kandniiigé batté katti phritzi siddhannu Nii'm phritzi gilliyáva bannna heñu Nii panná hachjo munche svelpaheđñu Tho bhoomigé bbelli katton nagy evanu Báhiiigé bhe gahakki phritzi siddhannu Treetzi siddhannu Maru kshanavé avale nannu siru Siranen jeevissu Teean uusiranen sevisu Bávand evundu sari nannu phritzi suu Uusirin 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 ee uusirin kullam bêđa Phritzi hesarali ee hrudayangil na bêđa Na 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 La la la... La 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 la... La la la... ¿Qué es lo que le haremos? La la la... ¿Háruvá a kikikđľa, ¿Juathteyávalu? ¿Rekkäyayú un intentoza? ¿Tandú, ¿Kúrristhiathalu? ¿Ní? ¿Phritiháru? ¡Dúrá, ¿Yeshhtú? ¿Héľ, Ní? ¿Háruváák, ¿Káđsthíva? ¿Héľu? ¿Cómo? ¿Mírita, ¿Héjjjamele, ¿Nandiva? ¿Vanú? ¿Bandharú? Váradidru heñadavžu, Preeti suvá, Kshanamátrá, Preeti balusulamá, Ussirale aralisú, Nannu Ussirane maralisú Váondhe unndus zárinan planet, Peethi suunsú Ussirale aralasú, Ussirale aralasú, Minha o a Paralasun a laquéisunaralisú Íchada a goldersú ¡Suscríbete al canal! 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 Nijavadahipriti yusoladu Lókáné y prethi evaíri áadaru ¡Badukkulisohibandhavu! ¡Sáyadu! ¡Dayvá! ¡Nosvá! ¡Kudadu! ¡Barudé! ¡Premakathé! ¡Usirá! ¡Oñakavité! ¡Thíradá! ¡Payanadalí! ¡Dárarikánadé! ¡Nimptiná! ¡Badukkulisohibandhavu! ¡Premakathé! ¡Yárarul illa jyoté! ¡Veesuvá! ¡Galiyalí! ¡Premadahanaté ya! ¡Pelaginá! ¡Eeey! ¡Nen duro! ¡Međo' ¡Guev! ¡Vevar Youth porcentaje! ¡Name! ¡Premadahame! El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!